Esta es una historia que aterrorizó por mucho tiempo a los habitantes de un pequeño pueblo cercano a Caracas. Compartan con nosotros lo que ellos pidieron. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, le he pedido permiso a mi Dios Todopoderoso San Benito para que te dé permiso a ti, tú me des tu permiso, ayúdame. Tengo muchos años que no voy a mi pueblo, mi pueblo querido.